Estaba lloviendo, estaba mojando Buenos días, buenos días, buenos días a toda la racita del Bayucu Buenos días, buenos días A toda la raza de Houston, Texas Yo vengo llorando De San Nicolás de la Garza Yo vengo llorando De Reynosa, Tamaulipas Yo vengo llorando De Matamoros, Tamaulipas Bueno, ya te pillo ¿Por qué llores, Neto? Porque ya se va la Demon La C-10 Bueno, guys, como muchos saben May 15 was the last day to enter the giveaway for the C-10 Supercharge We are shipping out orders We've been swamped because of the show we just had We're shipping out as many orders as we can All orders are going to get to everybody before we do the giveaway And then we're going to announce the giveaway date And we're going to announce the giveaway time We are going to be live on Instagram and YouTube Instagram and YouTube We are going to be live on Instagram and YouTube So if you're watching this and you're wondering when is the C-10 giveaway It's going to be with the next week Next week, hopefully next week Hopefully next week As soon as we ship out all our orders We'll go ahead and send out a message or a video And saying, hey, you know what? This is the date, time, everything For the C-10 giveaway Y'all are also welcome to swing by When we do the giveaway, ¿verdad? Yeah So, y'all stay tuned for the head Venga, Jack Ya pesta viernes Ya es viernes Ganchese Se ganchó la pinche trailer Otra vez Hoy es viernes de despeinar el chango Es viernes y vamos rumbo pal vayucu Ya saben la rutina Ya saben la rutina Ya saben la rutina Ya saben la rutina Que se desempeñe con esa madre Parece nuevo Yeah Go here Yo me traje la pinche Pero antes que nada A llegar al Buc-I's A llegar al Buc-I's A llegar al Buc-I's Como muchos no saben Ya somos patrocinados por Buc-I's Yeah Hagan otra fin La Ria aquí la traigo conmigo Venga, yeah Agua, no vas a chocar, Sunzo Aquí vamos, raza Vamos pal valle Mira, se ganchó la trailer Mira nomás Venga, sí Aquí vamos pal valle, Neto It's a surprise It's a surprise Surprise Oye nomás Pero con esto les digo todo Vamos por una troquita Vamos por una troquita Giveaway número 2 Y ustedes saben Que cuando levantamos una troquita No es cualquier troquita Tiene que ser una troquita Bien perra Oye, ¿por qué no hay ahí Todas las troquitas Están perras allá, güey? No sé, güey Pro mafioso para allá, güey Si están viendo este video Y eres uno de ellos Mándame un mensaje Mándame un mensaje Y dice Gancha la trailer Vámonos Y de pasado ¿A dónde vamos a llegar, güey? A comer qué Primero Al Bucky Primero al Bucky Y luego la troca Y luego unos Unos tacos Alex Taquitos piratas de allá El compadre Alex allá Vamos a visitar El compadre Alex otra vez Si el compadre Alex Está viendo el video este Vamos, ven camino Díganle a la prima Que se ponga a amasar Porque vamos a barrer Con todas las tortillas de harina Ernesto quiere un Un vaso doble De frijoles charros Si la gente del valle Está viendo estos videos Y no han aprobado Los tacos Alex Que están ahí en Roma No saben De lo que se están perdiendo Otro pedo Es un orgasmo en la boca Es un orgasmo en la boca No, no, no Pero sí Aquí vamos en camino Ojalá y todo Los vaya bien Con la nueva truquita Que vamos a levantar Es la giveaway Número 2 Es la giveaway Número 2 Yo y Ernesto Andamos bien contentos Estamos bien contentos Pero No, no, no Es otro pedo Es otro pedo Se van a ir en mierda Fácil Ta culpada la truquita Nadie en bastarda La truquita ¡Vámonos! 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 tan recio de una bajada, güey, y dijo voy a llegar al Bucky sin brakes a la R. Ah, es que dos, dos bajadas, dijo voy a llegar al sin brake, ahora, no puedo dormirme por pensar en el Bucky que voy a pedir ahorita, a ver que vas a pedir, un taquito, un taco, un breakfast taco, un breakfast burrito, el, 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 el mamastroso, el, ¿cómo se llama? Enfis, te mueres a la chinga y no te vas a llevar nada, a enflacar que ya cuando estés en el cajón, ahorita ya que chingado, a enflacar en el cajón y ahorita ya que chingado, ya que chingado nada, no, 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 siguen los consejos de Ernesto y van a acabar con unos, Vamos Vamos Hoy toda la gente, pongase muy abusada, ese pico del ching, pongase abusado porque ya está aquí Yeah Yeah Vamos, vamos, vamos EDIBURG 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 SEX Un saludo para toda la raza de EDIBURG Para toda la raza del VAYUCU Del VAYUCU Del VAYE, del mágico VAYE De la GUARAMEO El agüita guaro mío El agüita guaro mío Juanito se pasó dormido Si no dormido todo el camino, me dejó solo Me dejó solo Me dejó solo No hay pedo, le toca la IDIBURG Yo venía despierto Pero como traeba los lentes No me vio Pero no, yo venía despierto Todo el camino venía despierto Yo Yo les digo Ya era y leه Vamos a ver la tropita Y tu sicks Mitgl bei Este es el segundo Este es el segundo Porque El primer Este es el segundo Adiós Por eso es lo You Manu と Es una macha Unysjan QUE Falso el miedo no conocía ¿Qué te gusta, güey? No, esta perra, güey. Esta perra, güey? F***ing interior, clean as f***. Cold AC. Hombre, ¿qué más quiere? F***s, güey. An interior. 3JO audio, güey. F***s, güey. F***s, güey. Y luego otra allá atrás. ¿Qué dices? ¿Te gusta o no, güey? No, esta con madre la otra vez. F***s, güey. Esto está perra, güey. Si alguien está buscando una 2-door chavo aquí en real sound, ¿quién? ¿Qué dices, güey? Y yo traí City Alliance y la chingada. ¿Dónde, Marco? Sí, se ve, con madre. Te he dicho, te he dicho, ya llévatela. Aquí andamos con el compadre Marco de Real Sounds. Mándales un salido, compadre. A la orden. Y aquí estamos para servirles. Díganles qué tiene aquí en stock. Ahorita le pasan para que vean, a ver qué les gusta y a ver qué se lleva el compadre Juan. Y el compadre, una vez para... De repente lo llevamos la troquita. No, porque esa vale más que la van subiendo. No se aganchó de hockey. No se vinieron 6, 7 horas de hockey. Oye, ¿qué pasó? No, no, no. Eso ni... No faltaba más. No, de que se vagan. Mira, ya las tengo en la mano. Ya están en la bolsa. Ya están en la bolsa. A la orden, compadre. Ya vienen las 4.54. Oh, sí. No, tenemos unos planes ahí, más o menos, con el compadre Marco. Hay para que estén ahí al tanto. ¿Verdad, Marco? Espero que les gusten. Sí, güey. Y que podamos hacer algo. Y ahí está la verde también. Ahí está la verde, si alguien se anima. Aunque es mexicana, pero está súper, súper la troquita. Muy, muy, muy. ¿No es mexicana, Marco? ¿Ve? Eso, madre. Si alguien anda buscando una 2-2-2, vengase aquí a... O un telefonazo, ¿no? Oye, vas a la primera vez. Y a vaso. Me gusta, porque las altitas alchitas acá atrás. Y más delgaditas al frente. La 3-15. Lo que trae es 3-15, 35, 17. Un 2-75, 40, 17. Eso, madre. Acá la corre bastante bien. Y está todo al corriente. Le faltan más las placas para este año. Pero, de para allá. Y te pueden contactar al número ese, si les interesa la troquita. Sí, mero. Si les interesa la Blazer, ahí está el número de él. Ahí le echan una llamadita. Y de repente se agacha la trailer y alguien viene por allá también. Tenemos seguidores en California y le chingaste. Bien hecho. No, no, no. La tuve acá a sucede. O sea, está bastante, bastante buena. No, no. Así está bruta la Blazer. Excelente condición. De repente la agachamos nosotros. Vengase. El interior está en perfectas condiciones. Jala su aire acondicionado. Eso, madre. Luzes de LED. Headline. Al año que está bien cuidadito. Sí. Tengo bolera. Ya está lista para meterle al garage y ir a dar la vuelta los domingos. Excelente condición. Vengase. Bien serenita. ¿Está? Está conmigo. Vengase. 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 Man, la play the Bad Eros. La guerra, la pincha. Se me hace que aquí tiene un sistema de voz. Tienes sistemas, que cargas tu Marco? Intro Wheels, Bill Specialties, que más cargas? Mayormente Intro Wheels, esa es la mera mata del rey, pero también tenemos algo de Bill Specialties, Hard Rock by Boy, preferentemente vengan para acá, para que te den una idea, tenemos planes de financiamiento, pónganse la máscara, ahí tenemos algo para que vean. No hay ni para donde voltear Marco? Llegaron a la juguetería para los niños grandes. Que les parece? Son como oscuro, pero todavía tienen... Esos son igual que los míos, pero esos son por noces. Tienes de todos los colores, todos los sabores. Tienes de la madre de Rinders, tienes más que la vez pasada que vienes. Quiences tienen los centerlines, los quince centerlines, 15x10, quince por diez, hasta US Max tiene. Pero digo, bueno si se los quito, ya ven el otro juego de Rinders. Y eso es lo que vamos a decir, eh. Pero bueno, pues... Marco dice Ernesto que le quiere ponernos estos. Para que se quieran llevar? No hombre. Oye, la caja de los frijoles esta? La del menudo. La boya del menudo. La pozolera. Esos van para Saltillo. Veintiséis por dieciséis. A la madre. Me imagino que son caros esos no? Pues no, no, fíjate. No, no, no tanto. Los que estaban batallando con la llanta. Pero... Ellos son llantas. Si, pero... Yo le puse unos de esos a la line y me... Igualito y quito. Ok. Son racer? Si, son racer. Y también tenemos el volante. Oh! Tienen el volante también? Que le queda. Oh! Pero tiene intro. Si, pero también lo hacen con... Con reslaje. Y ya vamos a tener todos los volantes nuevamente. A ver si de repente te ordeno un volante para la line y... Ah! Para la line y no. El detalle con la line y lo que batallamos es con el adaptador. Ahí me mandaron y al parecer si, pero no estoy completamente seguro todavía. Pero es de las 96, 94 para atrás. Ok. Es el adaptador que podemos encontrar. La mía es 93. A lo mejor si, a lo mejor si nos funciona. Agarre estos adaptadores. De la marca Forever. Según esto. O con ese... Según este... Este es una parte del adaptador. Para... Para poderlo... Poner en la... En la Ford. El volante mío ya está bien peloteado. No es que uno de estos estaría con... Pues ese mismo le queda. Al estilo... Si agarrates el estilo del... O sea, del Red Line. Este mismo es. Tiene el... El Brush. Ah, el Brush. Ok. También para que le digas a tu... Toda tu... Si, si. Si, si. Andan buscando volantes. Los Bill Steps. Oh, los que se usaban más antes de esa marca. Los Bill Steps de la 88 a la 98 Steps hay. Oye, hay chingos de gente que los andan buscando otra vez. Bueno, pues... Ya saben dónde están. Aquí los tienen Marcos. Aquí en Rio Sound. Y se los puedes enviar si los compran ahí en Houston. Claro. A cualquier parte de Estados Unidos. Si vos... Si los compran en Houston se los envíes. O sea, para que... Hay para que sepan. Ok. No sé. Son cuatro piezas. Y tenemos... Son las de frente y las de atrás. Y también tenemos de la 99 Chevy a la 2007. Pues, ¿sabes lo que estaba yo viendo? Que la otra vez estaban preguntando dónde comprarlas tú, Marcos. Ahí no te acuerdas, más antes le ponían la olla atrás del ring. Cromada. Esa merda. Todavía... Alguien puso en el Facebook. Ajá. Oye, ¿dónde puedo encontrar esta y esta y esto? Ahí están. Sí. Las que ponían atrás de los rines. Ahí están. Ahí están. Están nomás que le quitas de aquí. Ya. Los pone atrás del ring y... 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 Resalta ya madre. Si. Era para evitar el break dust. Ya. Ándale. Del polvo de la balata. Alguien estaba buscándolos. Alguien los andaba buscando. Ok. Y era nomás. Ahí lo quitas. Y te queda... No más que yo lo puse ahí. Todo se romaba atrás. Lo que vamos a quitar para que vean la raza. Mira. Sí. Porque así se usaban los de los noventas. Sí. Claro. Era nomás. Esos son los platos que van atrás de los rines. De los 17x11. 17, 18 y 20. 17, 18 y hasta 20. Sí. Es lo que cubre. Me acuerdo que pasaba por aquí. Estaba la de R2R. La Green Machine. Se la pasaba aquí, no? Tu, Marco? Oh, sí. O era tuya esa, Marco? No, no, no. Era de... Juan Núñez. Oh, ok. Él era el dueño de la Green Machine. Esa sí era la... La original Green Machine. Porque después yo compré una. Ok. Y también le llamamos la Green Machine. Sí. Y me puso alguien. Esa no es la original. La original es la... Aquí está. Ven para. Andale esa mera. Aquí está la... Esa es la original Green Machine. Era. Esa fue la... La noche en una de trofeos y la chingada, no? La Green Machine. Esa era. Era la troca de Paco L7. Hijo de su madre. Ahí está. Vamos, haz de cuenta que vamos por Memory Lane. Sí. Es bueno, es bonito recordar. Oh, sí. Como no. Ahí existe... Hertz... Yoวก... Con Bajo En el computador. Te iré. Después de ponernos al comentario. Suscríbete. En carnavalутa. La rentabilidad. Esa es una marca. Esa es otra. Música Año del 74 Música Esto me la llevo manejando para Houston a la verga Todo el camino Música Creo que nos vienen siguiendo Les ha dicho por toda la 83 a la verga patinando y haciendo un desmadere Por toda la 83 ¡Vámonos! Entonces chicos, este es el presentador número 2 Pero es una sorpresa, no podemos mostrarles el exterior Así que estén atentos por eso Pero de que esta perra, esta perra la pinche droga ¡Vámonos! Que no se vaya a ir la 454 Bueno Marco Estamos en contacto No, no, claro También me interesa esa de la verde Si, si, ya la enseñamos en Youtube A ver si alguien se desgancha O de repente a ver que hacemos A ver que hacemos ¿Cuál es la dirección de aquí Marcos? Por los que quieran venir a echar la vuelta 5213 East US Highway 83 en Rio Grande City Ahí está Estamos a sus órdenes 956-208-6032 Y cualquier cosa que quieran Rines, sistemas, de todo Aquí tenemos Es un buen trabajo Estamos a la orden Ya con 21 años De estar aquí en el punto Yo venía cuando estaba chiquillo Imagínense No, ya tenemos rato Y todavía nos cuelga un rato más No, si, mucho más tratos Igualmente estamos a sus órdenes Esperemos que sigan La mata dando Si, a ver si le comenzamos a ordenar Rines de acá Hay mucho donde escoger Por eso no paramos Muchas gracias compas Suerte y cualquier cosa Igual Ya está Marcos Ahí estamos Hasta luego ¡Ay cabrón! ¡Miradlo! ¡Miradlo! Ernesto anda bien meado Porque se tapó a Ricky Muñoz ¡Miradlo! 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 Y luego que lo voy viendo Que los aviento El saludazo ¿Tú crees que se acordaría De nosotros? Que le llevamos las trocas Cuando le llevamos las trocas Allá A Lickenback A Lickenback A Lickenback Ni siquiera los vio allá Sí No hombre A lo mejor ni se acuerda De nosotros ese vato Pero si nosotros Las trocas de Yo y Ernesto Y el compadre Rigo Salieron en el En un video shoot De Rico Muñoz El manager El tour manager De él Los dijo Ey Venganse tráiganse las trocas No, vámonos Yo digo que aquí no Aquí le deja parqué Aquí sí Pero no Ahorita los topamos al Ricky Aquí por todo el 83 Se iba zumbando Rigo está cerrado allá Así vea Aquí llegamos a los tacos Alex Vamos a echarnos una 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 pirata Una pirata Vámonos Si no los han aprobado Prueben los tacos Alex También por eso anda medio gustoso Ernesto También por eso anda medio gustoso Ernesto Voy a comer Ya estoy viendo Ya ando medio pareja Ando con el labio blanco la verde ¿Estás grabando? Ya Ya Ahora sí Raza Queríamos informarles que Ernesto compró su primer 454 Abama Abama First 454 SS Y roja Para acabar el Roja Es una ¿Qué? ¿Qué año es wey? 90 Es 90 Roja Beige por dentro Mamalona la pinche droga Enterita Todo original Todo original Ni un golpecito Nada Nada Y tuve muy orgulloso porque Es mi primera 454 Y estaba cabrón para encontrarla wey Y también cabrón para encontrar las 454 ahorita wey Ya wey Vamos a hacerlas enseñar Vamos a preguntarle a la raza que le haces a la 454 La voy a dejar toda original Todos los reinicitos o algo ¿Qué piensan ustedes? Por ahorita la voy a dejar Comenten, comenten, comenten Una 454 roja que le hará Ernesto 70 x 11 22 x 12 24 x 15 ¿Se las enseñamos o no? Si, pues a huevo Bueno, vamos a enseñárselas Mira en raza La 454 de Ernesto todo original Mira Bien pintadita Y patina con la extra Vamonos ¿Qué le vas a hacer Ernesto? ¿Qué le vas a hacer Ernesto? Creo que esta es lo más cerca que voy a llegar a la 454 Por eso compré una porque Hasta aquí llego raza No creo que me vas a alcanzar para una 454 Comenten ¿Quién le hará Ernesto a la 454? Que le hará 17 x 11 24 x 15 ¿Qué le haré? Porque ¿Qué tal estaban los tacos? Y la compró ahí en Real Sound La compró ahí en Real Sound No se equivoquen No, de ahí Y luego los dio el compadre Marco Los dio un regalito Miren la gorrita Miren la gorrita Miren ese, mira Venemos bien llenos ahora sí Acabamos de venir de ahí a Tacos Alex Ahora sí los dieron a charola de frijoles wey No, le trajeron todo el molcajete a Ernesto Sí, no hombre Le trajeron el molcajete a Ernesto Es puro chau, puro chau Pero Ah, es otro pedo Están con mare ¿Qué te pediste? ¿Cuánto? Yo pedí un taco pirata Mitad de bistec Y mitad de tripa Vamos, andas cagado si hueles Y me lo comí todo Hijo de sincha madre Se te fue entero Espérate Sonso Venga che Bueno racita We're heading back to the H-Town Ya traemos la giveaway truck We got the giveaway number 2 So Y'all stay tuned For the video And y'all comment down below What y'all think about the new giveaway Pretty sure once y'all see this video Y'all gonna see Well, of course Y'all gotta see the truck, right? Pero y'all comment down below What y'all think And let us know Let us know Que piensan de la truck Ahorita ya vamos rumbo Pa' H-Town Trajito los papeles Si güey Si? No tengo yo No Pues no necesitan dejar cruzar a la verga Pero Y'all stay tuned guys Ahorita nos vemos La Un Tien 1 2 4 5 6 6 7 8 9 7 10 12 Gracias por ver el video.